...alguno de sus discípulos a preparar el lugar de la celebración de la Pascua. Ya estamos todos en el cenario para la cena de esta noche. Una cena que significará el inicio de la Eucaristía y al mismo tiempo dará comienzo con la pasión de Jesús. Hacía mucho tiempo que querían llegar a este paso con ustedes, más o menos a este año. Lo debo decirles que uno de ustedes debe a ser ganado. Todos se quedaron muy atribuidos y se preguntaban ante sí. ¿Cuánto se me vengo a conocer? Levantarías es uno de los temas más de la vida. Tú lo dices tú. Como tienes que hacer, hazlo conmigo. Amén. 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 No me llego de ella, esta es mi sangre, la sangre de la Nueva Alianza que desaparece por toda la vida. Este es un momento muy dedicado en la vida de Jesús. Quédense aquí, mientras yo voy a hablar, Pedro, Juan, usted, con los paños. Quédense aquí, mientras voy a hablar. Padre, es una pena y una angustia de muerte. Padre, si es posible, con parte de mí esté calma, es lo que no voy a poder consumar. Pero, que no te haga mi voluntad, sino la tuya, Padre, que te gusta tu voluntad. Padre, si es posible, con parte de mí, con parte de mí, con parte de mí, con parte de mí, con parte de mí. Padre, si es posible, con parte de mí, con parte de mí, con parte de mí. Padre, si es posible, con parte de mí, con parte de mí, con parte de mí. Pero Jesús, apenas hemos dormido nada. Estamos muy cansados de nuestros ojos de fiezo. Estén despiertos y oren para no caer en frustración. Necesito que me acompañen en un momento tan difícil de vivir. Padre, ahora me dirijo a ti. Quiero encomendarte este grupo de discípulos que me dicen. Ellos han escuchado su palabra y han creído en ella. Sufríbanos a todos en unidad y que no se pierdan. ¡Pero no, ayúdame! ¡No, ayúdame! ¡No, ayúdame! ¡Nos vemos! ha llegado a la hora llegan los soldados mientras todavía se encontraba Jesús hablando con su discípulo maestro sube todos los días en el templo enseñando a pensarlo en el día y es la hora cuando vienen por mí aceptarse como si fueran ladrones los soldados hoy estuve en el rey de los judíos no has escuchado lo que dicen de ti en la paz cuando solían soltar un preso al fin de la gente esta vela contiene el serí entre Jesús y Bajabás un peligroso delincuente elincuente La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo